Bueno y pasamos a Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, donde en medio de mucho hermetismo fueron velados y posteriormente sepultados los restos de la madre de Sobeida Félix Morel. Daia Dayanara López con los detalles. Con mucha reserva y con la presencia de escasas personas fueron velados los restos de la madre de Sobeida Félix, expareja sentimental del capo Figueroa Agosto. Juana Norel Félix, de 84 años, murió mientras recibía atenciones médicas en un centro clínico de la provincia de Puerto Plata. Había sobrevivido a unas tres trombosis y no superó un último infarto. Ella murió en el centro médico. Ella le dio, no sé qué fue lo que le dio, pero se puso bien mala, la llevaron y antes de ayer y ayer se murió. Tanto su sepelio como el funeral fueron realizados en su pueblo natal, el municipio de Gaspar Hernández, donde no fue permitido el acceso a los medios de comunicación. A duras penas alcanzamos a hacer imágenes y los parientes, incluidos Sobeida, se reservaron la palabra. Conversamos con su abogado Félix Portes y este pidió respetar el momento de dolor que embarga la familia. No, porque es un tema, tú sabes que es un tema muy particular, tú hay que respetar estos momentos, esa es la decisión de ellos. Algunos de los asistentes describieron a Doña Juana como una mujer trabajadora y luchadora por sus hijos. Era bien, yo la conocía y conocía también a sus familiares, toda su familia la conocía yo ahí y era bien. Era una buena persona y que era buena, ella no tenía conmigo con nadie ni nada. Juana Norel tuvo siete hijos, dos hombres y el resto mujeres. Formó a su familia en el municipio de Gaspar Hernández y pasó sus últimos años en el mismo lugar. Desde la provincia Espaillat de Yanira López, NCDN.